Muy bien, ya está con nosotros Oscar Cachi Martínez, un amigo de la casa, una persona que tiene en su espalda muchísimas batallas recorridas en términos electorales y conoce muy bien quién es quién. ¿Se acuerdan ese juego de los 80? Dando más o menos algunas particularidades de los personajes. Vos tenías que adivinar quién era. Bueno, la verdad que Cachi Martínez, desde que por lo menos lo conozco hace más de 20 años, siempre ha progresado en términos de conocimiento político, de capacitación y realmente hoy es uno de los dirigentes que en términos de mesa chica o mesa grande, porque habitualmente cuando el justicialismo pierde el poder de la municipalidad, por ejemplo de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, de Rafaela, por dar a algunos de las cabeceras más importantes de la provincia de Santa Fe y de la nación, se dice el justicialismo no tiene caja, no tiene poder. Y cómo se maneja. Y viene ese axioma que se ha replicado mucho en esta provincia en la época que el chueco mazón era uno de los operadores más importantes que tenía el kirchnerismo, que es cuando no tiene caja el justicialismo son todos japoneses. Y con todo el respeto, digamos, a la comunidad nipona. Bueno, Cachi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y la audiencia del canal. Ese preámbulo me lleva a esto. ¿Para qué está el justicialismo en este momento? ¿En este momento dónde se necesita cuerpo-cabeza, o sea, cuerpo-mente y estrategia? Bueno, el justicialismo está en primer lugar para hacer una autocrítica, porque efectivamente el acompañamiento que en su momento nos dio la ciudadanía se ha perdido y eso nos obliga a llevar adelante una autocrítica, que todavía no se ha dado, al menos en la provincia de Santa Fe. El justicialismo recuperó la provincia a partir de premisas que fueron muy claras. Una de ellas era Paz y Orden, eso no se cumplió, que era el reclamo legítimo de los santafesinos por el problema de la inseguridad y la violencia, y donde realmente había que construir un muro contra el delito. Y más allá incluso de los aportes que pudimos hacer algunos espacios, concretamente desde la legislatura, para poner un ladrillo dentro de ese muro, como fue la ley de víctimas, la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, la ley de robo de cables, hoy que debe ser implementada y aplicada por el nuevo gobierno, porque la ley está y fue reglamentada. La modificación del Código Procesal Penal Juvenil, en una realidad delictiva que hoy atraviesa a los sectores hectáreos más jóvenes, pero hubo ahí un incumplimiento, porque no se destinaron ni los recursos ni la decisión política necesaria para poder abordar esta situación que los santafesinos padecen. Y una autocrítica respecto de lo que fue, digamos, ese proceso que nos dio el acompañamiento de la ciudadanía, donde habíamos planteado la unidad en la diversidad, y que veníamos para ser mejores. Y lo cierto es que eso no sucedió. Asterisco, todo lo que estás dando, volvemos a la analogía del quién es quién, voy a utilizar otra, digamos, que se lo añaden a Perón, que dijo, dos patas, tiene pluma, tiene pico, y dice, cuac, no es un perro, es un pato. Estás tirando todas las características de Perotti. Bueno, yo creo que... Que ya se lo he escuchado a otros dirigentes, por eso digo. Yo creo que Perotti tuvo la mayor responsabilidad, porque era el gobernador y había sido como una especie de síntesis, de los esfuerzos colectivos, y tenía a su cargo la conducción del Poder Ejecutivo. Pero bueno, me parece que ahora hay que tener una cuota de humildad, ya no sirve señalar, digamos, un responsable, porque en definitiva, la pérdida de confianza de la ciudadanía ha sido sobre todo el espacio. Pero sí creo que esta autocrítica hay que hacerla, la ciudadanía la está reclamando, y creo que por otro lado, el justicialismo decía, ¿para qué está? Bueno, para hacer oposición. Es el rol que la ciudadanía nos ha dado para eventualmente, a futuro, volver a ser una alternativa. Somos la segunda fuerza a nivel provincial y debemos asumir ese rol. Ese rol no es sólo importante para el justicialismo, es importante para los santafesinos y santafesinas, es importante para, incluso hasta para el gobierno. Algo que pareciera ser que a los gobiernos no les gusta, digamos, tener una oposición, pero una oposición racional, pero que también señale los errores del gobierno vigente, ¿no? Y en ese aspecto me parece que todavía el justicialismo no ha asumido ese rol y debe construir esa oposición. Bueno, acompañando en aquellas cosas que debemos acompañar, voy a decir, en la provincia. Yo creo que el gobernador viene reclamándole al gobierno nacional que no discrimine a la provincia de Santa Fe, que se protejan las economías regionales, que no se grave a la producción, que se sostengan los subsidios del transporte del interior que siempre fueron discriminados en relación con la nación. Yo creo que el justicialismo eso debería acompañar y marcando algunos errores o algunos compromisos electorales del actual gobierno que hoy, a la hora de los hechos, habiendo transitado ya más de dos meses de gestión, bueno, no están siendo cumplidos. Es decir, el tema de la cláusula gatillo, que es que el médico, la médica, el enfermero, los docentes, los directivos, la policía, tengan una actuación salarial que no siga siendo degradado el salario como variable de ajuste. Sigo parándote en algunas cuestiones como para poder seguir interpretando. Más allá del reclamo, provincia a nación, Puyaro a Miley, ¿la provincia tiene plata? Sí, esta es una provincia rica. Incluso vos señalabas a Perotti, pero Perotti, que en su primera etapa, digamos, echándole la culpa a Lischin, digamos, sacó la cláusula gatillo, que fue una norma impulsada por Miguel Lischin, pagó el aumento que exigía el cumplimiento de esa cláusula y que había sido convenida por Lischin. Incluso tomando crédito, porque la provincia tiene capacidad de pago y tiene capacidad de endeudamiento. Bueno, yo he compartido la cámara con Maximiliano Puyaro y él reivindicaba esa cláusula. Incluso en campaña él dijo que la iba a sostener. O sea, es una contradicción en términos políticos, al haber sido parte del gabinete de Miguel Lischin y haber llevado el legado de Lischin en la campaña, decir, bueno, vamos a sacar la cláusula gatillo, es una contradicción política. Digamos, no se está pagando ni lo acordado por la gestión anterior, que los trabajadores puedan legítimamente exigirlo, porque el Estado tiene continuidad, ni se está discutiendo la cláusula gatillo a futuro, en un momento donde pareciera ser que todo tiene que recaer sobre la clase trabajadora. Recordemos, 190% de aumento de los impuestos, 190% de aumento del agua. Estuvimos participando en las audiencias de la EPE, donde ahora en marzo va a haber un incremento de un 83%, pero viene de un aumento del 9%, más un 190% del mercado mayorista que lo gobierna la Nación, más una cláusula gatillo, sí, para la tarifa. Según tus cálculos, en los equipos técnicos que están dentro del bloque de ustedes, en la Cámara de Diputados. Yo creo que en dos meses vamos a tener un 200% de aumento de tarifa y a nivel anual va a ser un 300% largo, un 300%. Siempre... ¿Pero esto lo podría palear un congelamiento de tarifas? ¿Tiene plata como para poder soportar esto? Yo creo que hay una curva de Laffer que se dice que cuando uno aumenta indiscriminadamente los impuestos y sucede lo mismo con las tarifas, llega un momento que no se recauda más, porque el poder adquisitivo de la gente tiene un límite. Nosotros lo proponíamos antes y lo proponemos ahora la necesidad de que las tarifas se vayan ajustando en el marco de los incrementos salariales. Es decir, nosotros pasamos en la Argentina y en la provincia en una situación similar del congelamiento de las tarifas al incremento exorbitante. Y lo vamos a ver en el transcurso del tiempo los niveles de mora o de incumplimiento. Que claro, las tarifas pueden terminar siendo digamos compulsivamente inducidos a pagar a través del corte de los servicios. Pero estamos hablando de servicios esenciales donde justamente digamos su objetivo es que lleguen a toda la población el carácter universal. Por eso hay tarifas sociales. Y me parece que esto debe ser señalado y sobre todo si existe una oposición que quiere colaborar. No hablamos de congelamiento al menos desde nuestro espacio político. Pero sí de entender que los salarios de un trabajador han sido incrementados en un 14% porque no se pagó todos los aumentos que debía pagarse y que venimos de una inflación. Bueno, hoy se da el índice de inflación a nivel nacional pero venimos de una inflación del 25% en diciembre y se habla de un 21 un 22% en enero. Un 20% promedio. Bueno, entonces estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo de un 50% de los trabajadores. Le incrementamos las tarifas en energía eléctrica, le incrementamos las tarifas en agua, le incrementamos los impuestos provinciales, le incrementamos... Volvemos, a ver, bajo... poniendo el axioma de... Pujaro tiene guita, porque no hay plata, diría Winley. ¿Pujaro tiene plata? Sí, ¿sos contundente en eso? Sí, tiene plata y tiene instrumentos y herramientas para poder resolver esta situación. De hecho, Pujaro tiene aprobado un presupuesto de 4 billones 200 mil millones de pesos. 4 billones, billones. Y las estimaciones son que la recaudación va a terminar siendo producto de la inflación, de 7 billones. Sobre todo porque va a haber una recuperación económica de sectores que impactan sobre la provincia y la recaudación de la provincia. El agro. Que es el agro y el sector agroindustrial. Me parece que esto hay que señalarlo como herramienta, sobre todo, yo también tengo que reconocer, Pujaro hoy se erige como un dirigente nacional, es el dirigente del radicalismo más... Perdón, voy a entrar en el marketing político. Milley lo subió al ring. Exacto. Bueno, también yo creo que ahí tiene la norma... Eligió como contradestinatario al gobernador de la provincia de Santa Fe y a Char Chora. Exacto. Pero sobre todo hizo hincapié en Pujaro. Porque es un protagonista, es un protagonista y si justamente quiere diferenciarse de la idea que tiene Milley que es de creer que todo se resuelve a partir del ajuste, sería muy bueno que la provincia tenga o transite por otro camino. Existe un camino, otro camino, ¿no? Y lo vemos también en una cuestión que fue compromiso de campaña que no se está cumpliendo que es la implementación de Billetera Santa Fe. Billetera Santa Fe fue un gran instrumento para sostener el consumo y el mercado interno. El comercio minorista en enero disminuyó un 27% y esto era una herramienta fundamental para los centros... Pero el ítem más importante ¿pensás que es Billetera Santa Fe o la política de Milley? Bueno, la política de Milley ha impactado pero Billetera Santa Fe era justamente un instrumento desde el ámbito provincial que incluso tiene aprobados 50 mil millones de pesos por presupuesto. Fue disminuyendo ahí la crítica al ex gobernador que nosotros decíamos bueno, implementelo por ley porque eso iba a permitir que se sostuviera en el tiempo. Lo mismo que cláusula gatillo. Si el gobernador Perotti nos hubiera escuchado hoy no estaríamos discutiendo estos temas. Fue disminuyendo. Billetera Santa Fe cuando se implementó en el año 2022 la inversión para sostener el consumo y el mercado interno era del 4% del presupuesto. El año pasado fue del 2% del presupuesto. Este año es del 1%. Pero todavía no está implementado. Entonces incluso Perotti en su último tramo lo llevó a 8 mil pesos. cuando asume Pujaro baja 5 mil pero ahora ni siquiera esos 5 mil. Bueno, hay una cuestión que nosotros también señalábamos la necesidad de la segmentación. No es razonable que un legislador que un ministro que un juez tenga billetes pero hay sectores que sí. Entonces hay 50 mil millones ni siquiera se ha utilizado como herramienta para poder aplicar al pago de tarifas que nosotros lo señalábamos el otro día en la audiencia. Bueno, ante un aumento tan exorbitante habilite Billeteras Santa Fe para que con esos fondos la gente pueda sostener un servicio esencial como el de la energía eléctrica. La última y gracias por tu tiempo cortito te pido porque no tenemos mucho tiempo. En mayo se tienen que elegir las autoridades del partido justicialista. Así como arrancamos la entrevista te hago la última pregunta. ¿Cuál es el perfil que debe tener la persona que lleve a cabo la estrategia política de reconvertir de resignificar al PJ? Bueno, a mí me parece que tiene que ser una persona con diálogo en todos los sectores y que tenga por objetivo la discusión de políticas públicas en el rol de oposición. El otro día tuvimos una charla con intendente y presidente de comuna del justicialismo le han quedado muy pocas de intendencia y presidencia de comuna. Tiene 11 municipios y 50 comunas. Y bueno, se ha conformado un espacio de intendente y presidente de comuna. Es decir, ¿puede un intendente tener la capacidad de conducir el partido? Bueno, si está dispuesto a ejercer el rol de oposición que debe ejercer a alguien que está puesto por la ciudadanía en ese rol, bueno, podría ser porque permitiría que zangemos las diferencias entre los distintos sectores del justicialismo y sobre todo de discutir políticas públicas, ¿no? Yo, por ejemplo, reivindico la decisión de Pujaro de abordar el tema de seguridad como prioritario. Pero hay cuestiones para debatir, hay un sinnúmero de jueces que están sin designar. Silvina Frena se menciona que puede ser una de las candidatas a liderar el partido justicialista en esta órbita de diálogo, podría llegar a ser candidata a presidenta o de lista única, presidenta del partido. ¿Te parece bien ese perfil? Yo creo que no es una cuestión de nombres, más allá del respeto que yo tengo por Silvina. me parece que es una cuestión de entender cuál es el rol que nos toca en este tiempo y fundamentalmente de ejercer la oposición para poder aportar a la provincia y para poder construir esa unidad en la diversidad que no pudimos construir... Pero tiene ese perfil dialoguista, ¿no? Sí, la verdad que desconozco también su vocación y su voluntad, ¿no? de involucrarse en una disputa partidaria y en función también de haber ejercido un rol como ministra en la gestión de Omar Perotti. Y candidata a vicegobernadora. Ah, y fue candidata a vicegobernadora, ¿sí? Yo creo que Silvina es una dirigente reconocida en la provincia de Santa Fe. Desconozco si tiene la vocación de asumir ese rol y me parece que tiene que estar convocado todos los sectores porque el justicialismo viene demorado a nivel provincial en la construcción de esa oposición que vuelvo a insistir no solo es bueno para el justicialismo que ejerza sino que también es bueno para la sociedad santafesina. Hoy vemos que en la provincia el gobernador Pujaro tiene mayoría en Cámara de Senadores, mayoría en Cámara de Diputados y no vemos todavía un justicialismo estructurado para discutir política. Queda claro. Estoy totalmente de acuerdo con vos sobre todo en términos de agenda. Si hay algo que los medios de comunicaciones absorbemos enseguida es la agenda. Hoy el justicialismo no tiene agenda directamente. Efectivamente. Está fagocitado absolutamente por el oficialismo. Gracias Cachi. Bueno, un gusto y un saludo enorme a los televidentes del canal.